El Gobierno de Córdoba acordó con el Sindicato de Empleados Públicos, la Unión de Personal Superior y la Unión Ferroviaria, incrementos salariales. Con los acuerdos refuerzan el incremento salarial que había sido establecido para noviembre y disponen nuevos tramos a partir de diciembre y de enero. Según el relevamiento preliminar realizado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Córdoba, la capital cordobesa proyecta una ocupación del 85% para el próximo fin de semana largo de noviembre. A principios de esta semana, las reservas en establecimientos hoteleros alcanzaban el 68,3%, pero la proyección tiene en cuenta la afluencia de personas que llegan sin reservas o visitan la ciudad para realizar paseos en un día. En la tarde del jueves inició un nuevo foco de fuego en la zona conocida como el Camino de los Artesanos, entre la Cumbre y Villa Yardino. Entrada la noche, las autoridades de Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informaron que las llamas fueron contenidas, aunque advirtieron sobre la posibilidad de que se avive el fuego por las especiales condiciones climáticas reinantes en la zona.